Hola a todos, bienvenidos a uno de los segmentos con una de las temáticas más esperadas en los olímpicos, emisión tras emisión, anécdotas deportivas y perdedores. Y para esto saludo con mucho gusto Anel. ¿Cómo estás Anel? Muy contenta de estar aquí contigo. Pues sí, hay anécdotas, esto es la pasión del deporte y por supuesto episodios y postales que se han quedado en la historia y en el recuerdo de los aficionados y los atletas propios y de la misma historia olímpica. Así es, y hay de todo tipo de anécdotas, unos más alegres que otros, unos más limpios que otros y lo digo porque quiero compartir un par de anécdotas un poco raras y ustedes disculparán los temas pero pues el cuerpo es el cuerpo. Y por ejemplo vamos a mencionar a uno de los casos de un marchista francés, su nombre es Johan Dins, que es este marchista francés que empezó a tener pues muchos problemas estomacales por decirlo de alguna manera. Defecó en frente de todas las cámaras, lo cual pues era difícil de evitar porque pues en las redes sociales y demás pues no hubo manera de no hacerlo. Esto fue en Río 2016 cuando ya había pues una vida bastante activa en las redes. Y bueno, la verdad es que yo admiro mucho a ese atleta porque a pesar de todo ese problema estomacal que tuvo, se desmayó incluso después de haber tenido ese accidente horrible y logró llegar a la meta. Así que más que una anécdota, yo creo que es una historia interesante. O la maratonista Paula Radcliffe, ella por ejemplo se dio cuenta que durante la maratón que estaba compitiendo pues le había bajado la regla y entonces no tuvo de otra más que detenerse de pronto también hacerse a un lado. cambiarse así como lo pudo hacer la ropa interior, ponerse unos nuevos shorts y ir así como se pudo hasta la meta. Incluso ganó medalla de plata. Así es Anel y una de las anécdotas que a mí me han llamado mucho la atención de lo que más recuerdo es quizá del primer influencer que tiene que ver con la ropa. Bueno, estoy hablando de 1936 en los olímpicos de Berlín cuando pues Adi Dassler, este creador de la marca Adidas, buscó a Jesse Owens para diseñar, le diseñó unos zapatos que tenía unos clavos para que tuvieran más agarre allá en la pista olímpica en el Olympia Stadion. Y pues nada más y nada menos batió el récord mundial con esos zapatos, los zapatos Adidas y fue una de las anécdotas que para mí tienen mucho contexto en la parte histórica, política y la emoción de un atleta que rompió paradigmas en un territorio nazi totalmente. Y gracias a esos zapatos solamente a que se los dio Adi, pues solamente aprendieron a Rudolf porque hay que recordar que ellos fueron partícipe, los obligaron a hacer calzado para el ejército nazi. Y gracias a este hecho de que él pudo comprobar que a un atleta afroamericano le dio los zapatos para que ganara una prueba tan importante como es la de los 100 metros, pues se quedó libre y parte de ello es que hubo una desunión y después se dividieron las marcas, los hermanos, se odiaron hasta la muerte. Y precisamente ese hecho, al poco tiempo después de los Juegos Olímpicos, vendieron más de 200 mil pares de zapatos deportivos. Imagínate nada más fue el auge en ese momento. Y es que las marcas deportivas también tienen muchísimo que ver con los Juegos Olímpicos. Ahí está la marca Nike, Nike, como en realidad se tendría que decir, que es Victoria y que fue esta palabra que dijo la primera persona que corrió el maratón, que no lo corrió por deporte ni mucho menos, sino que lo corrió para avisar justamente que habían ganado la victoria contra los persas. Entonces, esta marca Nike, que en realidad cada vez que la decimos, pues nos estamos conmemorando el tema de la victoria, la victoria olímpica. Así es, y es el maratón. Yo recuerdo también otra de las anécdotas que sucedió precisamente en Grecia en 2004 con Vanderlei Lima, este brasileño que va de puntero en el kilómetro 35, va de puntero y llega un loco, porque si no se puede llamar de otra manera, y lo saca, estando en primer lugar lo saca, empuja, lo empuja y lo llevas al público, le hace perder 10 segundos, aparte del ritmo ya faltaba poco, y se le acercaba un italiano, pues lo alcanzan, se puede reincorporar con ayuda del público, lo alcanza el italiano, lo rebasa, pero entra al estadio Paratinaico, en tercer lugar, y pues nada más y nada menos, como avioncito, haciendo corazones a la gente, muy contento este brasileño a pesar de lo que le pasó, obtuvo la medalla de bronce, pudo haber sido de oro, aunque él es muy sencillo, muy sensato, y dice, pues me iban a alcanzar por el tiempo que llevaba el italiano, pero medalla, medalla de bronce, pero la gloria la esperaba después, en mucho tiempo después, ya en Río, le tocó encender el pebetero, porque tenía esa imagen de alguien que no protestó, simplemente aceptó que eso le tocaba vivir, y son las anécdotas deportivas que nos llevamos. Y que no están bajo el control de nadie, ¿no? Exacto. Y también me parece que es interesantísimo el lugar de los perdedores, hay una anécdota que me gustaría mucho compartir, que es el mejor último lugar, como se ha llevado este nombre, Stephen Aguari, un corredor de maratón también en Tanzania, de Tanzania, que aquí en México 68, ya había llegado todo el mundo, ya se había clausurado prácticamente, ¿no? Las olimpiadas, y llegó este atleta, al que le dijeron mil veces, ya súbete a la barredora, ¿no? Ya de plano no puedes llegar absolutamente lastimado, con calambres que le dio durante toda la carrera, y cuando él llegó, le dijeron, ¿y por qué llegaste? ¿Por qué si se te invitó a que interrumpieras tu maratón? No quisiste interrumpirla, y él dijo, porque a mí yo me comprometí con mi país para llegar y pasar la meta, y eso es lo que iba a ser, ¿no? O el caso de esta ciclista que en Tokio 2020, que en realidad fue 2021, Anna van der Breggen, decidió y convenció a las federaciones de poder viajar con su bebé y con su esposo, porque estaba amamantando a un bebé, ¿no? Y entonces logró que se le pagara este paquete del bebé para que pudiera competir amamantando a su bebé, lo cual me parece una anécdota increíble del poder de las mujeres. Increíble, las anécdotas, otra, Eric Musumbani, todos nos recordarán, aquel atleta que no sabía nadar, que fue a los olímpicos, se atrevió, y pues salen sus dos competidores con los que iba a descalificarse o a calificar precisamente, a buscar la marca para seguir a la siguiente etapa. Salen en falso, le toca solo, jamás había nadado 50 metros en una alberca. Un día antes le dicen, tienes que ir y venir, porque no sabía nada. Él dice que llega al complejo allá en Sidney 2000, y no se metía a entrenar, ¿por qué? Porque le daba vergüenza, porque estaba viendo a los nadadores de Estados Unidos, a los mejores del mundo, y decía, me daba vergüenza porque yo no sé nadar, y me quedaba sentado, o sea, ni siquiera calentaba, ni siquiera... Y cuando es su competencia, 16 mil gargantas, empujándolo, aplaudiéndolo, fue y regresó, y dice que él regresó y completó porque era, o se ahogaba o llegaba a la orilla. Porque ya no podía, ya no podía, y entonces se convirtió también en un ícono de los Juegos Olímpicos, un último lugar. Le fueron a buscar y le dijeron, pasaste a la siguiente ronda. Él dijo, no, ya no, ya estoy sufriendo, tengo que venir a disfrutar, y después, pues todos sabemos, este de Guinea Ecuatorial, que entrenaba en una alberca de 12 metros en un hotel. Claro, impresionante. O al revés, los casos donde nadie cree que va a haber un ganador y de repente gana, como el caso del Tibio Muñoz. Tú le ibas a comentar. Sí, el Tibio Muñoz, pues 17 años, él menciona, o sea, imagínense nada más, vivía a 10 cuadras de la alberca olímpica. Dice, es que cuando yo vi que llevaban los Olímpicos a México, no, no, los trajeron a mi colonia. O sea, los Juegos Olímpicos fueron en su colonia, estaba muy cerca, y pues imagínate, derrota al soviético, la estadounidense, el soviético había derrota la marca del mundo, y los derrota por el impulso de la gente, más de 10 mil personas aborratadas a la alberca olímpica, y pues fue un hecho histórico para el país, la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, de tres, porque hubo dos más en el pugilismo, pero el Tibio Muñoz, todos recordemos esa imagen, cuando está en el himno nacional. El mismo sorprendido, el mismo sorprendido que llegó y volteaba y decía, ¿cómo, yo gané? Sí, 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 volteó a ver el letrero electrónico, y pues ahí se da cuenta que gana, ¿no? Es increíble. Aprovecho para recomendar un libro del Tibio Muñoz, un libro que marca cómo se inspiró Toño Arguelles, nadador mexicano de aguas abiertas, que es canalista, o sea, cruzó el Canal de la Mancha, y que se inspiró justamente el día que el Tibio Muñoz fue el ganador en las Olimpiales. Nada más, nada más. Y bueno, nos despedimos con el agrado de siempre, y los esperamos en una siguiente emisión de París 2024, la UNAM en los Olímpicos. Los dejamos con la siguiente cápsula. De verdad me sorprendo de mí misma, de mi cuerpo, de mis capacidades, y que, bueno, solamente estar en París para mí ya es cumplir otro sueño. He entregado mi vida entera para poder darle los mejores resultados a México, para poder sentirme yo satisfecha haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, y pues la marcha para mí es lo máximo. La marcha para mí es, ya es parte de mi vida, ¿no? Porque ya llevo una larga historia aquí, ya son más de 20 años. Un compañero se acercó a mí y me dijo, Ale, tienes muchas posibilidades de clasificar a Juegos Olímpicos. Tienes que creerte tú que puedes calificar, tienes todo el trabajo, ya lo hiciste. Solo hay que ir a esas competencias para que clasifiques por puntos. Yo lo que veo de afuera es que te hace falta confianza. Necesitas ir a competir. Platiqué con el profe, el profe no estaba tan convencido de eso. Y bueno, le dije al profe, ¿sabe qué, profe? Con el respeto que se merece, me voy a ir a competir, me voy a ir a esa gira de tres competencias. Y él me dijo, vete, si tú haces lo que quieres, vete, te apoyo, pero no estoy de acuerdo. Y le dije, me voy a ir. La primera voy a Polonia, luego a Portugal, y lo veo en La Coruña porque usted va a ir con José Luis. Y me dijo, ¿está bien? No estaba tan convencido y me aventé y dije, voy a hacer todo para poder estar en Juegos Olímpicos. Si se da, qué bueno, y si no se da, no me quedé con las ganas de intentarlo. Y eso es lo que hice. Y gracias a Dios, todo salió como se planeó. En la vida te vas a enfrentar a muchas cosas, pero pues uno tiene que ser capaz de poder sobrepasar todo eso para estar donde quieres estar. Y que al final, uno como atleta, uno como deportista, pues eso es lo que quieres, ¿no? Que nuestras historias, que lo que nosotros vivimos día a día, pues le sirva a la sociedad, a nuestra juventud, a la gente que realmente pues tiene que llegar a este mensaje. Hay que reconocer el trabajo de todos los atletas, hay que pues darles una palmadita, hay que dar un aplauso porque no todos tenemos la oportunidad de estar ahí y que más que un comentario negativo, pues decir que somos México, echar porras, alientarnos, que créanme que todos vamos a partirnos la madre ahí, que todos vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Creo que nadie vamos a decir, pues a ver qué pasa. Todos vamos a poner a México en lo más alto y pues que ustedes sepan que daremos lo mejor. Pero ese es a veces el esfuerzo extra que se tiene que hacer para ser personas extraordinarias. ¡Suscríbete al canal!